vayas me vas a preguntar cuantos años tengo donde? ¿Dónde? Te vas a preguntar cuántos años tengo. Tengo 56 años. ¿Cómo se llama usted? Fernando Fernández. La patineta de la carrera, la patineta de la carrera. ¿Y dónde lo vemos? El domingo. Que no haya lluvia. Que no haya... Ya está ahí. Genera peligro. ¿Lo puede volver a hacer? Gracias.